Esto es un pedazo cactus, ¿eh? ¡Vean qué cactus, chaval! ¡Vean qué cactus! Este es como el que tenía Alberto en la escritura Pero ya más que un cilito También estaba quedando te, pero mire Hasta las flores, mira qué bonitas La de flores que le han salido Todo eso que está medio quemado Son flores que ya le han salido Pero mira qué pedazo, ¿eh? Qué pedazo de cactus Hasta que salga un día Aloe vera puede ser Algave, algave Con esto hacen El tequila y el mezcal Mira que hay más ¡Uy, chaval, qué bolas! Mira qué bolas Son del tamaño de las ruedas Un todoterreno Aquel de ahí es el más grande, ¿eh? Y a esta palmera, chaval ¡Hostia! Mi carro Qué bonito Qué bonito Más cactus Más cactus Más cactus Más cactus Es Más cactus ¡Gracias!